A lo largo de este año, Amazon abrirá su primera tienda de ropa física que ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra única gracias a la tecnología. ¿Qué le diferencia a Amazon Style del resto de tiendas de ropa? Los compradores utilizaremos su aplicación Amazon Shopping para ir escaneando los códigos QR de las diferentes prendas que nos vamos a probar. Desde la aplicación podremos seleccionar la talla y el color. Una vez hayamos escogido todas las prendas, nos dirigiremos a los probadores, donde éstas nos estarán esperando. Además, dentro de los probadores podremos utilizar una pantalla táctil para pedir otras tallas, colores o nuevos artículos que en unos pocos minutos aparecerán en nuestro probador. Amazon también está desarrollando unos algoritmos de aprendizaje automático que nos ofrecerán recomendaciones en tiempo real basadas en nuestros gustos. ¡Gracias! ¡Gracias!